como ya sabrán la mayoría de usuarios de playstation los suscriptores de playstation plus recibimos cada mes dos o tres juegos mensuales dependiendo de la situación y hay juegos que nos han gustado mucho cuando han llegado al catálogo del mes en juegos que nos han decepcionado totalmente y es por eso que en este vídeo vamos a ver todos los juegos del playstation plus en el año 2021 que han regalado todos absolutamente todos vamos a analizarlos vamos a ver cuáles fueron los mejores juegos de ese año 2021 y también analizaremos cuáles fueron los peores pero antes de empezar con el vídeo te pediría que si eres nuevo te suscribas al canal dejes ahí tu manita arriba que apoya bastante al canal y también le des a la campanita para no perder de ninguna información de playstation y ahora sí que sí empezamos con el vídeo y bueno mis daqueles que tal como están chicos en el día de hoy les traigo un vídeo importantísimo espero que se encuentren bien y bueno vamos a analizar todos los juegos del playstation plus 2021 a fondo empezamos por el mes de enero y ya saben de forma cronológica es mucho mejor así que en el mes de enero nos regalaron los juegos siguientes para playstation 4 fueron shadow of the Tomb Raider y get fall y para playstation 5 exclusivamente el man eater juego del tiburón que se comen los humanos en la playa vaya y pues bueno de alguna forma si tú no tenías playstation 5 también podrías canjearlo desde la aplicación en la página web de playstation aunque no tuvieras la consola de nueva generación podrías añadirlo a tu biblioteca de esta forma pero a los usuarios no les gustó esto también querían los juegos de playstation 5 jugarlos en su consola playstation 4 sin duda el rato fuerte fue aquí shadow of the Tomb Raider un gran juego la verdad bastante aclamada por el público que gustó bastante digamos que fue uno de los mejores de toda la saga de Tomb Raider y pues en este última entrega se la rifaron los de Square Enix que buen servicio y que bueno en el mes de enero tampoco podríamos decir que fue un mal mes quitando pues la exclusividad del juego de playstation 5 y pasando al siguiente mes febrero tenemos en playstation 5 exclusivamente destruction all stores vale es un juego bueno bastante llamativo que resulta bastante detenido pero claro el problema es que solamente salía en playstation 5 y tenías que canjearlo en la biblioteca de la playstation app o en la web si querías canjearlo para después cuando tengas la consola de nueva generación o por otro lado también tenemos el control este sí que era para ambas consolas playstation 4 playstation 5 bueno aquí nada que reprochar este juego también fue regalado después por epic games para pc y bueno es un juego bastante bueno es bueno la verdad controlamos a una mujer que tiene poderes psíquicos tipo matilda la película pero ya en versión adulta y pues bueno esos son los platos fuertes del mes de febrero destruction all-star y control últimamente he dicho bueno tampoco está tan mal luego tenemos también por otra parte el concreto jenny y dan of fair que bueno son juegos menores que a muchos no les importaba un poco el mes de febrero era para decir vaya mierda de mes me han estafado me desuscribo del playstation plus no yo creo que en mi opinión no era para decir algo así ya que bueno control y destrucción al estar desde que no sean malos juegos tampoco pero no se comenta mente opinión aquí en los comentarios luego seguimos en el mes de marzo del mes de marzo de mi cumpleaños guau aunque yo no era miembro en este mes del playstation plus hay buenos juegos como el final fantasy 7 remake eso hay que decirlo porque incluso estaban playstation 4 disponible así que bueno nada por aprovechar cuando el fantasy le gusta a mucha gente luego tenemos far point otro juego para la playstation 4 reinan front of the ashes también para playstation 4 tendríamos tres y el exclusivo de la play 5 sería el maquete vale para que estos juegos que he mencionado es que el far point es un juego de disparos en primera persona de realidad virtual ya que claro tienes que tener las gafas si no no puedes jugarlo eso es la putada luego os hablamos de reina fue así es un juego de acción disparos en tercera persona desarrollado por gunfire games y publicado por perfect world entertainment y bueno fue lanzado en playstation 4 xbox y más plataformas como pc en el año 2019 las estadísticas de google a 89 por ciento le ha gustado tampoco es que pueda aprender mucho este juego porque nunca lo he probado así que bueno si alguien lo ha probado que lo deja en los comentarios si este juego merece la pena o no y luego os hablamos del exclusivo del playstation 5 maquete o maquete es un videojuego de aventuras y rompecabezas desarrollado por graceful decay y publicado por anapurma interactive el juego tiene en lugar un mundo recursivo donde cada acción en una mesa se recrea en el área exterior más grande bueno puede ser llamativo la verdad que tampoco lo he probado ya que solamente es exclusivo para la playstation 5 en que ha tenido el honor de probarlo pues puede dejarlo en los comentarios si maquete es un gran juego al contrario es una mierda pero no nos engañemos estos no son los juegos que nos gustan los usuarios en los meses de plis un plus bueno y ojito porque en el mes de abril sí que bueno hay muchos usuarios de que el juego veis con lo lanzado en el 2019 sí que les encantó bastante yo tuve la oportunidad de probarlo el día uno y bueno al principio este juego me apareció muy lento un poco complicado porque era muy difícil conseguir recursos te mataban rápido y era un poco difícil acostumbrarse pero es un gran juego ahora mismo también está en pc y yo creo que la gente aquí en abril y bueno se quedó contenta porque si vemos los otros tres juegos que son zombie army dead war 4 word soul store para playstation 5 y ya la ascensión que bueno es un juego pues que no lo conoce ni el gato ni mi perro son para playstation 4 estos tres y el exclusivo es old world short store corremos que para que no sepa soul store old world es un juego de plataformas desarrollado y publicado por old world y no me estás valga la redundancia se lanzó para pc de prisión 4 pp 5 en abril del 2021 esto juego ya como que ya tiene bastantes entregas en el pasado hasta creo que en pc evita tenía una entrega este juego me parece pero bueno no sé qué opinan ustedes si alguien pudo tener la oportunidad si alguien se enteró un momento cuando estaba en el mes de abril y vio la noticia de estos juegos qué sensaciones tuvo eso me gustaría saber así que si tú estabas en ese momento suscrito en este mes de abril a playstation plus me gustaría que lo digas aquí en los comentarios que te parecieron los juegos cuando te enteraste en las redes sociales a mí sinceramente en ese mes de abril sólo me interesaba de igual para que les voy a mentir y agárrense porque llegamos ya al mes de mayo y que tenemos en el mes de mayo pues chicos tenemos tres juegos también para la precisión 4 y uno exclusivo para presión 5 empezamos por el ps 5 y es break es un juego de carreras vale publicado por th con nordic la famosa empresa que también ha desarrollado juegos como tar siders es descrito como el espiritual sucesor de la serie flat out y la combinación entre este y el juego derby destrucción un juego de carrera culto de 1989 de strip rock y de un google al 94% de las personas de los usuarios gamers les ha gustado no sé tampoco lo probado hay muchos juegos la verdad que no te da tiempo ni siquiera probarlos y este es uno de ellos tristemente pues hablamos del siguiente juego que es un battle 5 que bueno tampoco es que haya gustado mucho la verdad porque la gente ya cuando vio que era un poco parecido a battlefield 1 sólo que con un poco de más años y en la segunda guerra mundial un poco además cambiaban pues la gente no lo recibió también como se esperaba principalmente yo cuando me enteré de que este juego unido a tener las típicas batallas de la segunda guerra mundial como las guerras nazis etcétera etcétera es que me interesa prefiero quedarme con el matelfil 1 que sí que me pareció un juego un juegazo con todos los nombres y en mayúsculas lo tenemos también están en div un otro juego del tiburón que me hace recordar también alma meter sólo que en este la portada es que se como una tortuga no un humano felizmente y otro juego pequeñito que puede ser seguramente un indie es waves no sé qué piensan ustedes pero yo en mayo ya veo que el catálogo ya estaba aflojeando youth cuando llegó junio madre mía en junio lanzaron el juego operación tango para playstation 5 alguien nadie conocía este juego son juegos como él ha sido tú que te lo intentaban vender sí o sí te lo metían en la boca junto con los padres de la playstation 4 no sé si alguien se acuerda estos juegos más de recordar a eso que si hablamos luego de los juegos en precisión 4 solamente fueron dos fueron star wars squadrons y victor fight 5 que tampoco es que sea una gran cosa en mi opinión en mi humilde opinión además star wars squadrons no supera a battlefront 2 porque solamente se centra en combates aéreos principalmente y así y así lo puedes personalizar puedes personalizar tu nada de ponerle cosas tu mirarla ponerle su flag es lo que sea pero a mí no me convenció si tuviéramos que poner una nota al mes de junio yo le pondría un suspenso un 4 y 1 llegamos al mes de julio del mes 07 el veranito en pleno aprendor en europa y bueno empezamos con aplaque del inocente juego para playstation 5 solamente la verdad muy mal pero bueno ya en algún momento como ya saben ya les he dicho si consiguen la versión 5 y añadieron a su biblioteca lo podrán jugar igual de todas formas pero los que no saben a black tail inocentes o inocente en un videojuego de acción aventura y de lógica desarrollado por la compañía francesa a su estudio la competencia de ubisoft wow publicado por focus home interactive publicado en el año 2019 para pc playstation 4 y xbox también estos sí son de los juegos que tú los ves ves un poco de gameplay ves un poco de imágenes y si tiene buena pinta te da un poco de ganas de jugarlo además que las reseñas son muy positivas y como no otro gran juego yo creo que en este sí se la sacaron es call of duty black ops 4 menudo juegazo hay gente que no le gustó hay gente que opinó que era como un dlc de black ops 3 pero mi opinión no fue así porque yo este juego lo exprimió mucho puedo dar mi opinión muchos detalles y puedo decir que es un juegazo con todas las mayúsculas porque a pesar de que no tiene campaña venía con culti jugador como todos los jugadores uti venía como dos zombies con tres mapas gratuitos de salida sin pagar nada tres mapas por la cara y son tres mapas que estaban muy buenos sobre todo el mapa nine que era buenísimo el coliseo romano y bueno también tenía un modo battle royal que la verdad a mí no me gustaba mucho porque es mejor el warzone el black out pero bueno aquí al menos volvieron a los pies en el suelo no había jet packs y este caso de ti black ops 4 a mí me encantó me encantó todos los mapas perdón las mapas muy feministas los mapas las armas las skins había pases de batalla una locura luego también teníamos el 2k battlegrounds wwe 2k battlegrounds bueno hay mucha gente aficionada siempre a wwe a mí personalmente nunca me ha gustado pero bueno no podemos decir que julio fue un mal mes yo si tuviera que ponerle una nota le pondría un 8 perfecto julio bien un costo tampoco que quiera hacer este vídeo bastante largo aquí otra vez bajamos el nivel tenemos un juego ya para precisión 5 para precisión 4 aquí como que ya son y dijo bueno 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 vamos a ponerlo para las dos consolas para que la gente ya no se enfade encima de que ofrecemos títulos que son ahora montes como decimos en perú tenemos junters arena leche varios juegos de acción fue de aventura tipo rpg que bueno no es que esté mal pero podría haber estado mucho mejor también tenemos plantas versus zombies bate pool batalla del vecindario y tenis world tour con aquí a lo mejor los son y cuando vieron que la portada pues era rafa nadal con federer la gente pues se iba no a masturbar mentalmente pero no fue tan así la verdad para mí flojito agosto muy flojito a prueba con un 5 raspando en mi opinión tenemos luego en el mes de septiembre pues a ver cook el ayucan it a comer no voy a decir que este es un mal juego porque me he visto un traje y tampoco que parezca malo pero para mis gustos no es de los juegos que a mí me gustaría jugar aparte que salió solamente para playstation 5 y bueno yo creo que este juego está más enfocado en niños pero bueno aquí es como que es para todos los públicos luego tenemos en playstation 4 dos juegos empezando por hitman 2 y predator hunting grounds bueno hitman 2 es un buen juego la verdad que sí es un buen juego llegué a probarlo muy poquito porque no tenía tiempo estaba probando otros juegos y la verdad que sí puedo decir que bueno está basado también creo que en su peligro que tiene una película de juego además se consiguió jugar con un truquito que nosotros solemos hacer en esta comunidad hermosa de playstation que bueno si no quieres pero te ningún bus sabes activa la campanita y este juego lo tuvimos gratis para siempre con este bus que te estoy mencionando así que de perlas luego tenemos el videojuego predator hunting grounds es un juego que bueno es de multijugador vale donde disparos en línea desarrollado por el phonic en colaboración con 20 centri fox y bueno está basado obviamente en el personaje de depredador que no se ha visto la película alguien versus depredador se produjo su lanzamiento en el año 2020 y para pc incluso este juego cuando salió pues no sé si le habrán pagado pero lo jugó vegeta lo jugó también lolito y y rex así que bueno tuvo mucha publicidad cuando salió llegamos a octubre ya queda poco para diciembre y acabar el año 2021 y tenemos el del 2 cuando vi este juego y además es para precisión 5 solamente y éste la copia de battlefield porque era exactamente un juego de guerra o creo que era de la primera guerra mundial si no me equivoco como era en precisión 5 no me siquiera había tiempo a probarlo no me pareció la gran cosa porque luego teníamos para precisión 43 juegos más que eran mortal combat x castlevania requiem symphony of the night y 2k 2021 pero el de golf no era el nba 2k 2021 de baloncesto y bueno si hablamos de mortal kombat x hay mucha gente que le gusta mortal kombat y lo sigue jugando día de hoy pero yo personalmente no me gusta mucho ese tipo de juegos de lucha si tengo que elegir uno pero yo diría el teke me hubiera gustado que hubieran regalado por ejemplo el teken 7 pero bueno mortal kombat x tampoco es que sea un mal juego salió incluso hasta nintendo switch y bueno digamos que no está mal luego tenemos un juego que he dicho que es de golf el 2k 2021 que esto yo creo que no le interesa ni al tato esto fue como para que sume el castellvania requiem symphony of the night y que si habrá mucho fan de castellvania pero este es un juego 2d que fue publicado en el 1997 sí 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 1997 y esto lo regalan en el 2021 no sé qué estaba pensando sony pero esto no aprueba no tiene el sello de calidad en precisión plus este mes para mí fue bastante flojo y yo le pondría un suspenso y seguimos con las mierdas porque en noviembre tenemos para playstation 5 y playstation 4 dos juegos bueno como city se volvería free to play poco después o sea que si lo regalaron aquí en playstation plus es como que no serviría de mucho porque ahora mismo este juego es free to play en 2022 y la verdad este juego no es que me parezca aburrido yo he probado he jugado un poco unas horas a este juego me parece la verdad entretenido desde el balón prisionero está muy bien por parte de electronic arts pero bueno como he dicho ahora free to play luego el otro es para ambas consolas el first class trouble vale otro juego que ya no puedo decir nada más ustedes con ver y escuchar el nombre ya saben lo que va y bueno el playstation 4 el recogning bueno 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 este juego sí que es bueno también está ampliación 3 lo remasterizaron para la precisión 4 y yo con gusto lo añadí a mi biblioteca porque dije bueno es un juego bastante entretenido desde acción tiene lucha tiene armitas como me gusta y seguro que tiene muchas horas de disfrute así que bueno bien por eso y llegamos al último mes por fin vamos a ver que regalaron en diciembre el mes de la navidad el mes de las fiestas os querían grandes juegos obviamente navidad que nos dieron para playstation 5 o playstation 4 sí 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 good fall y encima mucha gente sabe que con fall fue un auténtico fracaso y no sólo eso sony se lavó más las manos ni siquiera nos dio la versión completa nos dio la challenger edition un juego que estaba incompleto con sólo unas pocas o unas cuantas misiones no era para nada la edición completa sólo te dejaba jugar unas pequeñas misiones como la campaña y poco más pero eso ni la verdad aquí la cago completamente al regalar la edición recortada un auténtico desastre luego bueno otro juego entretenido que es el de ese super villan de lego que bueno o para más críos que no es que sea malo pero yo prefiero juegos con una temática más adulta como por ejemplo puede ser el mortal shell y bueno supongo que está bien está mucho mejor y lo curioso es que en asia si no me equivoco regalaron también el yutme ese sí que me parece un gran juego y que deberían haberlo regalado en occidente en latinoamérica eeuu europa pero no lo dieron creo que había una forma de conseguirlo creando una cuenta en asia pero dije qué pereza esperaré a ver si lo regalan el próximo mes o próximo año pero no pasó y bueno fueron en realidad solamente 3 1 para bueno en realidad 3 y para la playstation 4 para la playstation 5 muestra el y luego de ser súper villanos la cara que se nos quedó a los usuarios de playstation al ver los juegos de diciembre fue para esto pago el servicio son y me ha decepcionado devuelveme la plata que tanto me costó sangre sudor y lágrimas te has burlado de mi sony no puede ser y hasta aquí fueron todos los juegos del año 2021 de playstation plus la verdad que me he entretenido bastante viendo todo lo que han regalado en esta recopilación espero que también a ustedes margen citó les haya gustado si les gustaría que haga de más años de 2019 del 2020 otro cualquier año pues déjenmelo saber en los comentarios sobre todo pues apoyen este vídeo dejando su lado y suscribanse los nuevos para así yo pues darme cuenta no si les gusta este tipo de contenido este tipo de vídeos y bueno para ya acabar si tuviera que darle una nota al año 2021 en juegos con la suscripción del plus yo le daría un 6 porque ha habido meses horribles malísimos pero también ha habido meses buenos que han regalado grandes grandes títulos así que bueno esa es mi opinión me gustaría que me dejes también en los comentarios que no te le darías año 2021 con respecto a playstation plus nada más que decir no quiero hacer el vídeo más largo yo me despido espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos un lengüetazo en el canal de puerto chao chao